La magia Top Queen está en dos hermanas. Moda, calzado y complementos femeninos inspirado en grandes firmas a un precio único de 25 euros. Descubrirás un nuevo referente y encontrarás tus conjuntos perfectos para brillar esta primavera-verano. Y los mejores regalos también se compran en Top Queens. Visítanos en Nuestra Señora de Balme, Antigua Calle Real, número 6. Grupo Top Queens. Más de 100 tiendas en España. Precio único de 25 euros.